Y esto es dedicado para toda la raza que le gustan los corridos perrones de parte de los grandes de la sierra Y písele primo Chébrale 4x4 como te han visto llegar A veces al sinaloense y otras veces al parral Es un vato muy pesado Que no se sabe rajar Nací en Mero, Sinaloa, en el rancho de las flechas Se vino a Estados Unidos donde encontró la riqueza Repartiendo sobres finos Mando al diablo la pobreza Aunque el gobierno esté bravo, rojan las cosas prohibidas Chébrale 4x4 como ha repartido harina Al mercado americano Juntos cabello en cantina En el mar los tiburones hacen merenda al pechico Y aquí está la tierra que arde Anda pesado el perico De la noche a la mañana Al pobre lo vuelve rico El compás sonriendo dice el dinero la poder Tengo mujeres bonitas, bandas norteños también Te destruí esto a mi cuerpo Música De tus colmillos los pies Música Aquí se acaba el corrido del compás de Sinaloa Música Como anda de traficante Anda en sus buenas troconas Y para cuidar su vida, carga sus buenas pistolas